Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda el profesor Marco Bendezú del curso de aritmética. El día de hoy vamos a resolver las preguntas del examen de admisión de hoy día, miércoles, del curso del examen de matemática, ¿no? El segundo examen. Entonces empezamos a ver. Bueno, pregunta número uno, ¿no? Nos dicen marcar la clave donde contenga la alternativa que indique los valores de verdad correctos de cada proposición. Tenemos la primera proposición que nos dicen dado A y B que pertenecen a los enteros, ¿no? Donde A es mayor que B, ¿no? Y bueno, nos dicen entonces se va a cumplir que para todo C que pertenezca a los naturales, ¿no? A por C va a ser menor que B por C, ¿no? Así nos dicen. Ya, entonces, miren, como sabemos que C pertenece a los naturales, ¿no? Y para el examen de admisión de la uni nosotros tenemos que considerar que los naturales van a partir del 1, ¿no? No es como en las otras universidades que los naturales cuentan de a partir del 0, ¿no? Entonces aquí como los naturales van a partir del 1, vamos nosotros a multiplicar acá a ambos lados, ¿no? Vamos a multiplicar ambos lados por C y acá también por C, ¿no? Ya que es un valor positivo, entonces no va a cambiar el sentido, ¿no? Listo. Luego vamos a tener que A por C va a ser mayor que B por C. Pero acá ¿qué nos dicen? Nos dicen lo contrario, ¿no? A por C es menor que B por C. Por lo tanto, esa proposición es incorrecta. Entonces sería falsa, ¿no? Listo. A ver, vamos con la segunda. Dados A y B que pertenecen a los enteros, A es menor o igual que B. Entonces para todo valor de C es menor o igual que B menos C. A ver, veamos. Yo le puedo restar tanto a A como a B, ¿no? A ambos lados. Yo le puedo restar cualquier valor real. Yo le puedo restar acá C y acá también le puedo restar C. Entonces si yo le resto C a ambos lados, ¿no? ¿Qué voy a obtener acá? Que A menos C es menor o igual que B menos C. A ver, veamos qué nos dicen acá. Nos dicen, a ver, A menos C efectivamente es menor o igual que B menos C. Entonces eso sería correcto. Por lo tanto, verdadero, ¿no? Continuamos con la tercera proposición, ¿no? Dicen, para todo X que pertenezca a los naturales, X al cuadrado va a ser mayor o igual que cero. Bueno, esto obviamente es verdadero, ya que nosotros sabemos que para cualquier valor real de X, si tú lo elevas al cuadrado, va a ser mayor o igual que cero, ¿no? No solamente para los naturales, sino para cualquier valor. Listo. Entonces nuestra clave sería falso, verdadero, verdadero, ¿no? En este caso la alternativa A. Esa sería nuestra respuesta. Listo. Vamos con la pregunta número 2. Nos dicen, ¿cuántos números de tres cifras, ¿no? Son divisibles entre 4 y la suma de sus cifras al ser dividido entre 4 da 4 entre 9, que diga, da 4 de residuo. Bueno, entonces el número va a ser múltiplo de 4 y te dice que al ser dividido entre 9, la suma de sus cifras da 4 de residuo. Bueno, nosotros sabemos que el criterio de 9 justamente coincide, consiste en eso, ¿no? En sumar las cifras, ¿no? Y ver cuánto nos sale. Entonces, en este caso, si al sumar las cifras, el residuo a dividir entre 9 nos da 4. Esto quiere decir que el número va a ser múltiplo de 9 más 4. Tenemos que múltiplo de 4 y múltiplo de 9 más 4, entonces tenemos nosotros que hacer que los residuos sean iguales. Por lo tanto, acá, mira, yo le voy a sumar un 4, ¿por qué? Porque yo sé que si es un múltiplo de 4, le sumo un 4, no pasa nada, ¿no? Sigue siendo múltiplo de 4. Así que no hay problema. Tenemos ahora sí el mismo residuo, múltiplo de 4 más 4, múltiplo de 9 más 4, por lo tanto, este numeral será múltiplo del mínimo como un múltiplo. ¿Cuánto es el mínimo como un múltiplo de 4 y de 9, jóvenes? 36, ¿verdad? Ya, entonces será múltiplo de 36 más 4. Mira, si es múltiplo de 36 más 4, yo lo puedo expresar como 36K más 4, ¿no? Como 36K más 4. Ahora nos dicen, mira, nos dicen que este número tiene que ser de 3 cifras. Mira, si el número es de 3 cifras, el número va a ser mayor o igual que 10 al cuadrado, lo cual es 100, y va a ser menor que 10 al cubo. ¿Ya? Listo, entonces tenemos que el número 36K más 4 es mayor que 100 y menor que 1000. Pasamos a restar el 4 a ambos lados, nos sale acá 96, acá nos sale 996, pasamos a dividir el 36, 96 entre 36 nos da 2 coma y algo, ¿verdad? 2 coma y algo, listo. Acá nos queda K y por acá nos queda 996 entre 36, lo cual nos va a dar aproximadamente 27, 6, 27, 5 por ahí, ¿no? 27 coma algo. Listo, entonces no nos importa el decimal, solamente nos importa que sea 27 coma y algo más, sabemos que es un poquito más de 27. Listo, entonces, ¿cuáles son los valores de K? Mira, ¿cuáles son los valores de K? Si es mayor o igual que 2 coma algo, el 2 ya no lo toma, sería a partir de 3, 3, 4, 5, ¿hasta dónde sería? ¿Hasta dónde? Sería hasta el 27, ¿no? Porque si bien acá dice 27 coma algo, pero acá es menor o igual que esto, ¿no? Entonces el 27 sí se considera. Listo, ¿cuántos valores hay acá? Mira, ¿cuántos valores hay acá? De 3 hasta 27, 27 menos el primero, ¿no? Más 1, ¿cierto? Entonces serían, ¿serían cuántos? 25 valores. Esa sería nuestra respuesta entonces. Listo, 25 valores es nuestra respuesta. Bueno, problema número 3. Problema número 3, un problema de regla de descuento, nos dicen la relación entre el descuento racional y el descuento comercial es de 9 a 10, ¿no? Determinar la relación entre el valor actual comercial, ¿sí? Valor actual comercial y el valor nominal. Ya tenemos que hallar la relación entre esto y este valor, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que la relación entre descuento racional y descuento comercial es la misma relación entre el valor actual racional y el valor nominal, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que la relación entre el valor actual racional y el valor nominal es de 9 a 10, ¿no? Por lo tanto, mira, presta atención acá, mira, la relación entre el valor actual racional y el valor nominal es de 9 a 10. Quiere decir que esto de acá es como 9, ojo, no es que sea 9, es como 9, y esto de acá es como 10. Listo. Pero nosotros nos piden la relación entre esto y esto. Ya, mira, algo que tienes que tener bien en cuenta es que, mira, acá, ¿cuánto ha sido mi descuento, mi descuento racional en todo caso? Mi descuento racional de 10 a 9, bueno, sería como 1, ¿sí o no? Ya. Mira, este 1, este descuento racional, ¿es sobre quién? Es sobre el valor actual racional, ¿verdad? Entonces, tú te das cuenta que es la novena parte, ¿sí o no? Es la novena parte. Ahora, mira, vamos a analizar el valor, el descuento comercial. Mira, el descuento comercial. Analiza acá, analiza acá el descuento comercial, chicos. También tendría que ser la novena parte, ¿sí o no? Ya, pero el 10 no tiene novena. Ya, si el 10 no tiene novena, no te hagas problemas. Tú multiplícale por 9 para que sí tenga novena. Por 9. Pero si ahí lo multiplicas por 9, mira, para que la relación se mantenga, esto también tiene que multiplicarse por 9, ¿sí o no? Bien, listo. Mira, acá es 90 y tiene que ser el descuento un noveno, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es un noveno de 90? 10. Claro, entonces el valor actual comercial sería ¿cuánto? Vendría a ser 90 menos 10, 80. Nos piden entonces la relación entre el valor actual comercial, mira, valor actual comercial y el valor nominal. La relación entre el valor actual comercial sería 80 entre 90, ¿cierto? Se van los ceros, se van 8 novenos. Listo, esa sería la clave, ¿no? ¿No? Problema de descuento que podía salir, ¿no? De manera rápida, ¿no? De esa manera con el esquema. Ahora vamos con el problema número 4. Problema número 4, ¿sí? Bueno, nos dicen, ¿no? Determinar la última cifra periódica, ¿no? Que se obtiene, ¿no? Al hallar la expresión decimal equivalente a esta fracción. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, ojo, y no tienes que obviar este paso, ya, no tienes que obviar este paso, mira. Tenemos que asegurarnos de que esta fracción sea irreductible, ¿no? Por lo tanto, mira, tenemos que asegurarnos de que este número de arriba, el numerador, no tenga factor 7. Porque si tuviera factor 7 se podría simplificar. Bueno, entonces, haciendo tus cálculos, sabes que este valor tiene tercia, y su tercia, si no me equivoco, es 673, lo cual ya es un número primo, entonces ya no tiene ter, ya no tiene séptima, ¿no? No va a tener séptima, por lo tanto, es una fracción irreductible. Entonces, al ser una fracción irreductible, ya podemos analizarlo mejor. Mira, vamos a pasar a multiplicar esto, pero antes, antes, mira, tú sabes que esto, ¿a qué va a ser igual? Mira, esto tú sabes que va a ser igual a A, B, C, puntos suspensivos, M, dividido entre, ¿entre cuánto? Entre 9, 9 puntos suspensivos, un montón de 9, ¿sí o no? No sabemos cuántos, porque no sabemos cuántas cifras hay, pero sabemos que van a haber puros 9 ahí, ¿no? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar, mira, esto lo vamos a pasar a multiplicar ahí, pero ojo, a mí solamente me interesa esta última cifra, por lo tanto, yo voy a trabajar con las cifras terminales, o en todo caso, con las últimas cifras, ¿sí? Mira, ya, mira, vamos a pasar a multiplicar, o en todo caso, multiplicar en aspa, mira, este 9, 9, 9 se multiplica con el 2019. Entonces, vamos a tener acá, ¿qué cosa? Mira, un número que termina en 9, multiplicado por otro número que termina en 9. Acá, mira, tenemos 7 a la 2019, ¿en cuándo terminará? Bueno, aún no sabemos, ya, lo dejamos para después, y lo vamos a multiplicar, ¿por cuánto? Mira, por este numeral que termina en M, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero calcular es M, ¿ya? Lo que yo quiero calcular es M. Entonces, ahorita, ahorita nuestro problema es calcular en cuánto termina 7 a la 2019. Para esto vamos a realizar el gaussiano, ¿no? Ya, mira, 7 a la 0 termina en 1, 7 a la 1 termina en 7, bueno, es 7, termina en 7, pues, ¿no? 49, termina en 9, ha de multiplicarle por 7, 7 por 9, 63, termina en 3, ¿no? 7 por 3, 21, ya, va a terminar en 1, ¿no? Solamente para calcular la última cifra. Mira, una vez que esto ya se empiece a repetir, ya tenemos el gaussiano, el gaussiano es hasta acá nomás, mira, ¿cuánto es el gaussiano? El gaussiano sería 4. Entonces, mira, si tú tienes un 7 elevado a un múltiplo de 4, esto va a acabar en 1. Si tú tienes un 7 elevado a un múltiplo de 4 más 1, esto termina en 7. Si tú tienes un 7 elevado a un múltiplo de 4 más 2, esto termina en 9. Si tú tienes un 7 elevado a un múltiplo de 4 más 3, esto termina en 3, ¿no? Claro, termina en 3, ya. ¿En qué caso estaremos ahí? Mira, el 2019, el 2019 es múltiplo de 4 más 3, ¿no? Es múltiplo de 4 más 3, ya, múltiplo de 4 más 3. Por lo tanto, mira, esto va a terminar en cuánto? Mira, 7 elevado a un múltiplo de 4 más 3 termina en 3, ¿no? Por lo tanto, mira, esto va a terminar en 3. Ahora, yo te pregunto, mira, número que termine en 9 multiplicado por número que termine en 9, ¿en cuánto va a terminar? Va a terminar en 1. Número que termine en 3 multiplicado por un número que termine en m va a terminar en 1. ¿Ese m tiene que ser cuánto? Claro, tiene que ser 7, ¿no? Listo, entonces, esa es nuestra respuesta, ¿ya? 7, listo. Vamos al problema número 5. Problema número 5, problema del tema de probabilidades, ¿no? Ya. Nos dicen, a ver, se tienen 12 fichas numeradas del 1 al 12, ¿no? Se extrae aleatoriamente una primera ficha, luego una segunda y una tercera, ¿no? Ojos sin reposición, lo dicen, sin reposición, ¿no? Calcule la probabilidad de que estos tres números estén en progresión aritmética, ¿no? Mira, mira, de razón 1, como esto, o de razón menos 1, como esto, ¿no? Ya, listo. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, mira, ¿cuántos, cuántos, cuántas opciones hay? Tenemos acá 1, 2, 3, 2, 3, 4, hasta 10, 11, 12. ¿Cómo lo puedes contar? Mira, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿no? Son 10 opciones. Acá tengo, mira, acá tengo, ¿cuántas opciones? Es lo mismo, solo que está al revés, ¿o no? Claro. Entonces hay 10 opciones más. En total son 20 opciones, ¿no? 20 opciones. Ya, 20 opciones son, ¿no? Para cada uno de ellos. A ver, mira, vamos a analizar una de ellas. Vamos a tomar una de ellas nomás. Por ejemplo, esta de acá. A ver, entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? De que primero me salga 1? La probabilidad de que primero me salga 1, ¿no? ¿Es cuánto? 1 de 12, si no, claro, 1 de 12. Ya, 1 de 12. ¿Cuál es la probabilidad de que luego de sacar el 1 me salga el 2? Ojo, yo ya saqué el 1, el 1 ya no está porque es sin reposición. Me quedan, me quedan 11, 11 fichas, ¿no? 11 fichas y de las 11 tengo que sacar el 2. La probabilidad será 1 de 11, ¿no? 1 de 11. Ya, ya saqué el 1 y el 2, me quedan 10 fichas. Tengo que sacar el 3. Entonces, la probabilidad sería 1 de 10, ¿no? Ya, te das cuenta que esto va a ocurrir para cualquiera de estos casos, ¿no? Igualito va a ser, ¿ya? A pesar de que sean números distintos, va a ser igual. Por lo tanto, solamente lo multiplicas por 20. Porque al final vas a tener que sumar todas las posibilidades, las probabilidades, ¿no? Listo. Operamos, operamos ahí, muchachos, operamos. Décima con décima se va, ¿no? Décima con décima, mitad, mitad, acá te queda 6. 6 por 11, 66, ¿no? La respuesta sería entonces un sesenta y seisado. Ya, un sesenta y seisado. Esa es la respuesta. Listo, muchachos. Seguimos, seguimos con la número, seguimos con la número 6. A ver, miren, número 6, problema número 6. Nos dicen, en la fabricación de helados, los insumos relevantes son la leche, el azúcar y los saborizantes, ¿no? El precio de estos, el precio de estos helados está en relación directamente proporcional, miren, el precio de helados directamente proporcional con los precios de la leche y del azúcar. O sea, que también es directamente proporcional con el precio del azúcar. Listo. E inversamente proporcional, ¿con quién? Con, bueno, con la demanda, ¿no? De los saborizantes, ¿ya? ¿Qué variación experimentará el precio de un helado de vainilla? Cuando el precio de la leche disminuye en un tercio, el precio del azúcar aumente en dos quintos. Y la demanda de la esencia de vainilla, ¿no? Aumente en dos tercios. Ya, miren, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. A ver, si sabemos que H es directamente proporcional con L, H es directamente proporcional con A, entonces, mira, H sobre L tiene que ser constante, ¿sí o no? Ahí está. H sobre A también tiene que ser constante, ¿sí o no? Ahí está, tapamos esto. H es inversamente proporcional a D. H por D es constante. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esta expresión, ¿no? H por D sobre L por A tiene que ser siempre constante, ¿está bien? Listo. Ahora, mira, ahora nos dicen qué variación va a experimentar el precio de un helado de vainilla, ¿no? Cuando, ojo, presta atención acá, cuando el precio de la leche disminuye en un tercio. A ver, si la leche disminuye en un tercio, mira, si la leche disminuye en un tercio, entonces, inicialmente pongámosle que era tres, para que tenga tercia, pues, ¿no? Ahora, si disminuye en un tercio, disminuye en uno, por lo tanto, ¿ahora cuánto es? Ahora es dos, ¿ya? Luego, mira, el precio del azúcar, ¿no? El precio del azúcar va a aumentar en dos quintos. Ah, ya, entonces tiene que tener quinta. Para que tenga quinta, ya, normal, yo le pongo cinco, ¿sí o no? Ahora sí tiene quinta, ¿no? Mira, va a aumentar en dos quintos, por lo tanto, ahora va a ser siete, ¿ya? Ahora va a ser siete. Y la demanda de la esencia de vainilla va a aumentar en dos tercios. Yo le pongo tres para que tenga tercia, si aumenta en dos tercios, aumenta en dos, ahora es como cinco, ¿no? Listo. Ahora, mira, nos dicen, ¿no? ¿Qué variación experimentará, no? El precio del helado de vainilla, ya. Acá le pongo, entonces, le pongo H. Y acá le pongo H'. Pues, ¿no? Es un H ya modificado, pues, ¿no? Digámoslo así. Se va el tres con el tres, ¿no? Se va el tres con el tres. Voy a despejar H', ¿ya? A ver, ¿a cuánto sería igual H'? Mira. Dos por siete, catorce. Cinco por cinco, veinticinco. Catorce veinticinco avos. ¿De quién? Del H inicial, pues, ¿sí o no? Claro. Ahora, como yo quiero en porcentaje, le voy a multiplicar por cien por ciento. Ahora le voy a sacar, le voy a sacar, miren, le voy a sacar veinticinco avos. Cuatro, pero queda el porcentaje. Entonces, cuatro por catorce, ¿nos queda cuánto? Mira, H' es cincuenta y seis por ciento del H inicial. Entonces, mira, ha aumentado o ha disminuido? Obviamente, ha disminuido, ¿no? ¿En qué porcentaje habrá disminuido? Disminuye, entonces, en cuarenta y cuatro por ciento, ¿no? Entonces, nuestra clave será, en este caso, la B, ¿no? Disminuye en cuarenta y cuatro por ciento. Listo. Esa será nuestra respuesta. Continuamos con el problema número siete. Con el problema número siete, ¿ya? Nos dicen, se está construyendo un tramo de una carretera para lo cual se necesitan mil ochocientos metros cúbicos de arena gruesa, catorce mil cuatrocientos metros cúbicos de tierra dura, diez mil ochocientos metros cúbicos de piedra chancada, ¿no? Nueve mil metros cúbicos de roca blanda y tres mil seiscientos metros cúbicos de roca dura, ¿no? Los precios del metro cúbico de cada uno de estos terrenos están dados por quince coma cuatro, veinticinco coma tres y treinta y cinco coma dos, bueno, cuarenta y cuatro también y ciento veintiséis coma cinco respectivamente, ¿no? Determinar el precio medio del metro cúbico del terreno. Bueno, acá no es otra cosa que sacar promedio ponderado, ¿no? Promedio ponderado nada más, ¿ya? Entonces, yo quiero sacar promedio ponderado para calcular, mira, el precio medio. Por lo tanto, como yo quiero calcular el precio medio, estas cantidades yo las puedo simplificar, ¿sí o no? Claro, lo puedo simplificar. Mira, ¿qué es lo primero que simplifico? Obviamente, dos ceros, ¿sí o no? Dos ceros se van ahí. ¿Qué más? Mira, ¿qué más? Dieciocho avas, ¿cierto? Claro, dieciocho avas, dieciocho avas, dieciocho avas, dieciocho avas. ¿Cuánto será acá? Uno. ¿Cuánto es acá? Ocho. ¿Cuánto es acá? De ciento ocho, su dieciocho ava es seis. ¿Cuánto es acá? Cinco. ¿Cuánto es acá? Dos. Ahí está. Listo. Ahora sí tenemos que hallar el promedio ponderado de todo esto, ¿no? Pero por ahí, de repente, a ti no te gusta operar números muy grandes, ¿no? De repente, en tu calculadora se te malogra. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Te das cuenta que todos estos de acá son múltiplos de once? No, no me doy cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Mira, ¿cuánto es uno más cuatro? Cinco. Haces el criterio del once. Más, menos, más, se va. Más, menos, más, se va. Más, menos, más, te da cero. Acá, obviamente, múltiplo de once. Acá también se va, ¿no? Entonces, tú le puedes sacar onceava. Pero, profe, si yo le saco onceava, el promedio se divide entre once. Fácil. Al final lo multiplicas por once, pues, ¿no? Listo. Entonces, acá, onceava, uno coma cuatro. Acá, onceava, dos coma tres. Onceava, tres coma dos. Onceava, cuatro. Y onceava, once coma cinco. ¿No? Ahí está. Once coma cinco. Listo. Ya le hemos sacado onceava. Ahora sí, vamos a sacar el promedio ponderado. ¿Ya? Vamos a sacar el promedio ponderado. Mira, sería uno por uno coma cuatro más ocho por dos coma tres. Más seis por tres coma dos. Más cinco por cuatro. Más dos por once coma cinco. Ya, todo dividido entre cuánto. ¿Entre cuánto? Entre la suma de las cantidades, ¿no? A ver, súmalo. Uno más ocho, nueve. Más seis, quince. Más cinco, veinte. Y más dos, veintidós. Mira, veintidós me sale abajo, ¿no? Ya. ¿Cuánto saldría esto? Mira, en la parte de arriba. A ver, opéralo. Si tú lo operas, si tú lo operas, en la parte de arriba te sale, ¿cuánto te sale? En la parte de arriba te va a salir ochenta y dos. En la parte de abajo, bueno, ya tienes ahí un veintidós. Ya, profe, no hay clave. Ya, te estás olvidando entonces de que tenías que multiplicarlo al final, ¿por cuánto? Por once, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque tú le has sacado onceava, ¿sí o no? Si le has sacado onceava a lo que tú quieres, que son los precios, ¿no? ¿Sí? Si le has sacado onceava a los precios, que es lo que tú quieres, el promedio está dividido entre once, por lo tanto al final le tienes que volver a multiplicar por once, ¿no? Listo. Onceava, onceava, dos. Ochenta y dos entre dos. La respuesta sería entonces cuarenta y uno. Listo. Esa es tu clave, cuarenta y uno, ¿no? ¿Está? Problema número ocho. Hay el número de elementos del conjunto, ¿no? Bueno, lo dicen H, es el conjunto de los números M, ¿no? De los elementos M, que pertenecen a los números naturales, de tal manera que el máximo común divisor de M y 900 sea uno, y M tiene que ser menor que 900. A ver, mira, si el MCD de M y de 900 es uno, esto quiere decir que M y 900, ¿cómo van a ser? Claro. Bueno, obviamente estos van a ser PESI, ¿no? Van a ser PESI. Mira, y si son PESI, si son PESI, y te dice, mira, que M es menor que 900, entonces, ¿cuántos valores tomará M? Entonces, por ahí tienes que acordarte de un concepto, ¿no? ¿Cuántos números son menores que 900 y PESI con 900? Esto de acá nos recuerda al indicador, ¿verdad? Al indicador, claro. O función de Euler, ¿no? Indicador de 900. El indicador de 900, ¿cómo se halla? Para esto nosotros tenemos que descomponer canónicamente al 900, ¿no? Descomponemos al 900 canónicamente, y esto de acá va a ser 2 al cuadrado. Bueno, es 30 al cuadrado, ¿no? 30 al cuadrado, tú sabes que es 2 por 3 por 5. Esto sería entonces 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿no? Esto viene a ser entonces, mira, indicador de 2 al cuadrado por indicador de 3 al cuadrado y por indicador de 5 al cuadrado, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo se calcula el indicador de cada uno de ellos? Bueno, el indicador de 2 al cuadrado sería... El indicador de 2 al cuadrado sería... A ver, restale 1 al 2, 1, ¿no? A este exponente, restale 1, 1. 1 por 2 a la 1, por... Réstale 1 al 3, 2. Réstale 1 a este exponente, 3 a la 1, ¿no? Acá igualito, ¿no? Réstale 1 al 5, 4. Réstale 1 al exponente 2, 5 a la 1, ¿no? Multiplicamos todo eso y el resultado nos da 240. Listo, muchachos. Ya hemos hecho las 8 primeras. La pregunta número 9, en este caso, del tema de lógica proposicional. A ver, nos dicen que P, Q, R y T son proposiciones lógicas tales que... Nos dicen entonces que P, entonces R... P, entonces R es verdadero, y nos dicen que P, entonces, no Q, esto de acá es falso. ¿Ya? A ver, comenzamos entonces por la que nos dice que es falsa. ¿Por qué? Porque en el caso de la condicional, para que sea falsa hay un único caso, ¿no? Y ese caso es cuando, ese caso es cuando la primera componente es verdadera y la segunda componente es falsa. Y si mira, y si la negación de Q es falso, quiere decir que Q tiene que ser verdadero, ¿no? Porque obviamente negación de algo verdadero no da falso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hallar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. P es verdadero. Q, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser verdadero también, ¿sí o no? Listo. Acá, mira, el P ya sabemos que es verdadero. P, entonces R es verdadero. Si el R fuera falso, verdadero, entonces falso, no da falso. Si fuera verdadero, verdadero, entonces verdadero es verdadero. Entonces, el R necesariamente tiene que ser verdadero también. Listo. Verdadero también, ¿no? Verdadero. Ya, entonces tenemos que P, Q y R son verdaderas, ¿no? Únicamente no conocemos el T. Ya. Ahora vamos con las proposiciones. La proposición primera nos dice, negación de P, negación de P, entonces T es igual a la negación de T y no T. Así nos dicen, ¿no? Ya. Mira, creo que esto de acá es evidente, ¿no? Si tenemos un I y tenemos T y su negación, uno de estos va a ser verdadero y el otro va a ser falso. Y si tenemos I, esto de acá nos va a dar falso porque es obvio que uno de ellos va a ser falso, ¿sí o no? La negación de algo falso nos da verdadero. ¿Ya? A ver acá, mira acá, la negación de P, si P es verdadero, la negación es falso. Ahora, falso, entonces T. Falso, entonces algo siempre nos va a dar verdadero, ¿verdad muchachos? ¿Por qué? Porque es simple. Para que no de falso, la única opción es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Esto de acá no se va a dar nunca, ¿no? Entonces nos va a salir verdadero. Verdadero, igual verdadero. Entonces la primera proposición es verdadera. Continuamos, a ver, segunda proposición. Segunda proposición, nos dicen P y Q y T es igual a Q y R y T. Ahí está. ¿Ya? Y ahí, bueno, nos dicen, nos dicen, pues no, si es verdadera o es falsa. ¿Ya? P o Q. Ya, listo. A ver, en el caso del P sabemos que es verdadero, ¿no? Sabemos que el P es verdadero. En el caso del Q también sabemos que es verdadero. ¿No? Entonces esto de acá nos da cuánto? Verdadero y verdadero, obviamente es verdadero. Verdadero y T tenemos acá, ¿no? Es igual. A ver, ¿qué tenemos acá? Mira. Esto de acá sabemos que es verdadero. Esto de acá también sabemos que es verdadero. Verdadero y verdadero nos da verdadero. Nos va a quedar verdadero y T. Verdadero y T igual a verdadero y T. Claro, obviamente es lo mismo, ¿no? Será verdadero. Listo. Vamos con la tercera proposición. A ver, con la tercera proposición vamos a hacerla acá. Tercera proposición. No dicen, ¿no? P o T. P o T. Y Q. Igual a P y T. O Q. Listo. A ver, ¿cómo será esto de acá? Bueno, acá sabemos que el T es verdadero. ¿Verdadero o T? Bueno, como es O, como es O, siempre va a ser verdadero, ¿sí o no? Ya que el P es verdadero, ¿no? Basta que uno sea verdadero y ya todo es verdadero, ¿no? Verdadero y Q. Este es igual a quién, a ver, mira. P, acá nos dice P y T. El P es verdadero. Mira, si el P es verdadero, si el P es verdadero, y tenemos P y T, entonces, ¿cómo será esto, muchachos? P y T, verdadero y T. A ver, si el T fuera verdadero, si el T fuera verdadero, esto nos da verdadero. Pero, si el T fuera falso, esto nos va a dar, ¿esto nos va a dar cómo? Si el T fuera falso, esto nos da falso, pues, ¿no? Entonces, este resultado depende de quién, depende del T, pues, ¿no? Así que esto nos da T. T y, bueno, el Q sabemos que es verdadero, ¿no? Esto de acá es verdadero. Porque nos dicen T o verdadero, ¿no? Verdadero, ¿sí? Basta que uno sea verdadero y ya se convierte en verdadero. Acá, mira, tenemos I, pero, ojo, este Q sabemos que es verdadero también, ¿no? Listo. Entonces, verdadero y verdadero nos da verdadero. Por lo tanto, mira, verdadero igual verdadero, obviamente, eso es correcto. Nos vamos a la cuarta proposición, a la última, ¿no? Nos dicen... Gracias. 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 Gracias.